En noviembre, HBO nos trae uno de los destacados más esperados del mes y, por qué no, del año. Prepárense para adentrarse en la fuerza. Llega con D-Box y HBO Star Wars Episodio 8, Los últimos Jedi. En esta segunda parte, Rey le pide a Luke Skywalker ayuda en los caminos de la fuerza para poder enfrentar a la Primera Orden. Pero la profunda conexión de la joven con la fuerza le trae al maestro Jedi terribles recuerdos de su entrenamiento con su sobrino Ben Solo. No te pierdas Star Wars Episodio 8, Los últimos Jedi, el sábado 24 de noviembre a las 22 en HBO. Siempre con D-Box.